Mi nombre es Iris S. Torre, soy del pueblo de Orocovi. Mi renglón artesanal es la talla de hueso, la talla en madera y la talla en corozo. Bienvenidos a mi taller. Cuando yo me caso con el señor Rafael Avilés, que viene de una familia bien reconocida de talladores, de artesanos, un núcleo artesanal grande. Una vez que uno se casaba con estos muchachos, Avilés, tenías que ser artesana por... artesano, sí o sí, porque no había de otra. Y una vez que tú te casabas, pues entonces nosotros nos incluyamos con él en el taller y comenzábamos a ver, a aprender los trabajos, a cómo hacerlo. Su papá le enseñó, después él me enseña a mí y nosotros le seguimos enseñando a nuestros hijos. Es como de tradición, porque esto es desde los abuelos de mi esposo, que eran artesanos. Desde el 74 trabajábano los corozo y el hueso. Como en el 95, 94, 95, yo comencé a trabajar la madera, a hacer las tallas como tal, las tallas de madera, la imaginería. Nosotros pasábamos las 24 horas del día juntos. Nosotros tallábamos, trabajábamos en el taller, buscábamos la materia prima, si teníamos que ir a los montes. Todo eso lo hacíamos nosotros dos. Siempre estábamos juntos. Entonces cuando él fallece, pues yo continué. Entonces los primeros años, lo que me pasaba a mí, yo a veces no encontraba ni cómo explicarlo, porque yo entendía que él no estaba conmigo, pero cuando yo estaba en el taller, él estaba conmigo. Porque tuvimos 28 años ahí trabajando siempre las artesanías juntos y sé que fue algo bien difícil, pero lo superé, tú sabes, superé y de seguido. Gracias a las artesanías, que ha sido para mí la mejor terapia, y yo se los recomiendo a cualquier persona, el hacer piezas, en crear obras de arte, eso para ti es bien algo que te va a ayudar emocionalmente, te ayuda a que pases de esas cosas que a veces le pasan a uno, pensares y cosas. La artesanía ayuda mucho a uno. La talla de hueso no es de aquí nada más, la talla de hueso viene de muchos años, porque en el tiempo de los indios se trabajaba el hueso de manatí, y como eso está en peligro de extinción ya no se trabaja hace muchos años, ¿verdad? Miles de años, porque eso está protegido. Pues uno busca alternativas. El hueso, yo lo consigo a través de la carnicería, y lo traigo, pues pasa un proceso de curarlo y limpiarlo. Cojo una cegueta, y con la cegueta me dejo llevar y doy unos cortes que hago la pieza, o sea que voy rebajando el hueso, y después que lo tengo el pedazo de hueso ya cortado, entonces lo llevo a la lijadora, y ahí le voy dando lo, o sea cuadrando la pieza, lo que me vaya a salir, si es un desnudo, si es un rey, si es un dijecito, o lo que sea, pues se va con la lijadora, con el disco de lija, voy dándole este corte, desgastando dibujo, y sobre ese dibujo voy tallando. Y una vez que está tallada, pues se le lija a mano, bien lijadita, porque es una terminación, para que coja un pulido, con el brillo ese que cogen mis piezas, tiene que ver una buena terminación de lija a mano. Si no se lija bien a mano, no vas a ver el resultado al final. Luego, después que se le dé una buena terminación en lija, entonces se lleva el pulido, que es un motorcito que nosotros tenemos, con una pasta y ruedas de pulir, como las que usa el joyero, y lo vamos sacando de ahí, con calor le vamos sacando el pulido, el brillo, lo que es el brillo. También se le hacen incrustaciones, las incrustaciones como el hueso blanco, pues le ponemos incrustaciones en ébano o en corozo. Cuando yo tengo en mis manos un pedazo de hueso, ese pedazo de hueso me dice lo que yo puedo sacar de él. Por ejemplo, puedo sacar unos reyes, puedo sacar un desnudo, una virgen, un dije, un amuleto taíno, eso te dice, y eso me pasa con diferentes materias primas, que te dice, no tienes que romperte la cabeza, porque ya la materia prima te dice lo que tú puedes sacar de ella. Que eso es lo bonito de la artesanía, son únicas, son únicas. Pues mira, ahora hay muchas oportunidades para tu hacer artesano. Dan clases, clases gratuitas de talla, de diferentes tipos de artesanía. Yo le aconsejo a la gente que se busque un taller de esos, que son gratuitos, y tú puedes vivir de eso. Tú eres tu propio jefe, tú trabajas, tú cosas, nadie te manda. Tú mismo creas las piezas que tú quieres. Yo digo que las escuelas dan artes industriales y dan costura y dan esas cosas. Si dieran artesanía, quizás muchos jóvenes, especialmente los muchachos de escuela superior, enseñarles algo, que ellos puedan crearlo, que ellos vean que lo hicieron desde nada, desde que cogieron ese pedacito de madera hasta que crearon esa pieza, quizás eso lo estimula a que sigan, por los artesanos sigan otros caminos. Y a veces le dan cosas simples y no le atrae. Quizás si tú le das cosas complicadas, que pasen trabajo, quizás eso lo estimula a que sigan, que se hagan artesanos. Para mí, Puerto Rico es lo máximo. Mi Puerto Rico, mi Borinquen, la tierra donde nací, es lo máximo. De todos los países del mundo que a veces uno viaja, uno siempre espera llegar a Puerto Rico y eso para uno es lo mejor. Puerto Rico para mí es primero, segundo, tercero, todo el tiempo. Y mi Orocovi, donde nací, en el Cerro La Guaira, más todavía, más íbara, como el Coqui de aquí. Puerto Rico se refleja en mi obra. La belleza del folclor puertorriqueño en tus manos.